¿Qué es lo que se ha hecho en el INVI? Con las diferentes comparecencias, les reitero a ustedes, devolución de dinero en estos casos cuatro y compromiso de devolución de dinero dos, que son las que se sumaron a estas anteriores. Los hospitalizados tres, finalmente tenemos una reducción, uno menos, es una paciente femenina, 85 años, tenía fractura de cadera y requirió de dos cirugías, pero ya solamente tenemos tres personas hospitalizadas a punto de llegar a la conclusión de esta tarea. Así vamos a ir cerrando en las actuaciones cada una de estas tareas y de estos frentes que se han abierto con motivo del sismo. Secretaría de Salud estamos con 382 mil 323 viviendas visitadas en el rubro de vacunas, 366 mil 563 vacunas acumuladas ya en su aplicación por la Secretaría de Salud. El INVI albergue es 8, 137 personas en Pernocta y continuamos pues con la atención en los términos que yo les he platicado a ustedes, 85 mil personas atendidas por el DIF. Seguimos con los apoyos, los apoyos se siguen entregando por parte de DIF, básicamente tiene que ver con atención a niños, niñas y por supuesto también la parte de la alimentación. Estamos haciendo un rediseño de esto para ser efectivos en cuanto a las personas que resultaron afectadas del sismo y hacer las otras canalizaciones a nuestros sistemas de atención regulares normales. Consejería jurídica, tenemos las 43 mil 089 asesorías, no se incrementó en el domingo el rubro de actas de nacimiento, hoy volveremos a tener seguramente cifra de parte de consejería jurídica. En la Secretaría de Desarrollo Económico nos reportan de los módulos de Xochimilco y de Tláhuac, 84 atenciones el día de ayer, estamos llegando a 107 mil 621 atenciones. Tenemos 4 mil 600 códigos verdes, como los que estuvimos revisando en el fin de semana, ahí tenemos otras dos historias diferentes, una en la colonia Nahuac, en donde pudimos visitar unas viviendas mucho más humildes, pero que también con el mismo procedimiento y casualmente al mismo módulo, tanto las personas de Miguel Hidalgo como de Azcapotzalco, es donde encontraron esta canalización de atención de códigos verdes, que reitero, llegamos a 4 mil 600, como yo les dije, a finales de este mes estaremos rebasando ya los 5 mil. Hoy la Secretaría de Obras va a actualizarles el asunto de las demoliciones, tenemos imágenes para ustedes, para que puedan tomar nota de cómo vamos en las demoliciones. Se agregó un inmueble más a esta tarea de demoliciones, va a explicarles el Secretario de Obras los procedimientos, los trabajos que se están haciendo en cada uno de estos inmuebles y cuáles son los tiempos en donde vamos a concluir también en cada uno de ellos. Las Pipas, estamos ya con 24 viajes, muy focalizado, muy, muy, muy focalizado a la zona básicamente de Xochimilco, a alguna parte de Tláhuac, pero pues la gran diferencia de lo que llegamos a tener ahora, solamente 24 viajes son lo que subsisten en estas labores del día a día. SACMEX nos reporta en fugas 2 mil 662, seguimos incrementando esta cifra, que como les decía yo, pues será histórica para los anales de la historia de este sismo, dos en proceso, dos mil 662 fugas. Nuestra aplicación de 911 con la alerta sísmica está llegando a 210 mil 449 registros, 210 mil 449 registros. Hoy va a estar platicándoles también el titular de AGU, porque desde este fin de semana hemos iniciado con una tarea muy importante. Vamos a hacernos cargo de la atención de 422 escuelas en la Ciudad de México que requieren reparación de sus bardas. Por estas bardas, en muchos de los casos no han regresado a clases, entonces con los recursos propios de la Ciudad de México, que calculamos una inversión que puede estar arriba de 150 millones, vamos a atender de inmediato estas bardas, porque de otra manera si esperamos otra partida o esperamos un reforzamiento, vamos a tardar más. Entonces, la instrucción ha sido para que AGU se apegue a estas bardas, son 422. Ahora también les voy a mostrar algunas gráficas que trae Jaime Slomiansky de cómo vamos a atender bardas y pisos. Por esto, en muchos de los casos no están regresando a clase los niños. Entonces, hoy vamos a darles esta información. Quiero decirle a todas las personas, sobre todo de las delegaciones Xochimilco, Tlahuac, de esta parte de Iztapalapa, que estará el gobierno de la Ciudad de México coordinado, obviamente, en nuestra información y contacto con la SEP Federal, pero atendiendo directamente al gobierno de la Ciudad de México estas 422 escuelas públicas de la Ciudad de México para reanudar las clases lo antes posible. Vamos a llevar este control, este seguimiento, Jaime, para que nos vayas reportando cómo se van avanzando en estas escuelas, las que vayamos ya palomeando, para informar a partir de hoy en una cuenta regresiva de estas 422, cómo vamos avanzando en el día a día. Decirles que tenemos la cumbre de líderes contra el cáncer. En otras informaciones, todos nuestros edificios y monumentos emblemáticos están iluminados. Esta iluminación inició el día de ayer con el color naranja y es precisamente por esta cumbre de líderes contra el cáncer. Estamos en una cumbre mundial 2017 y la iluminación se va a mantener así hasta el próximo miércoles. En esta cumbre están participando 60 países, 60 países siendo sede, por supuesto, nuestra capital, la Ciudad de México. El INJUVE nos reporta el día de ayer 100 mil personas que estuvieron en los conciertos entre Zócalo y Plaza Santo Domingo, lo cual nos da un cierre de actividades en los tres días de conciertos de la Semana de las Juventudes, prácticamente alrededor de las 300 mil personas. 300 mil personas es lo que tuvimos y ya estamos anunciando el día de hoy otro festival que va a ser seguramente de alta concentración, de concentración masiva, que es FILUX, el Festival de las Luces. FILUX está del 16 al 19 de noviembre en 20 puntos. Estarán participando ahí para darles mayores detalles, pero bueno, pues tenemos FILUX en la Ciudad de México del 16 al 19 de noviembre. Son más de 20 puntos que estarán trabajando en estas tareas y yo voy a dejar al secretario de Obras y al titular de AGU para que les explique y para que les den conocimiento de estas gráficas que vamos a compartir con ustedes el día de hoy respecto de la intervención, tanto en materia de escuelas, alumbrado, que también estará platicándoles Jaime, las intervenciones de alumbrado, como me comprometí con ustedes, Xochimilco, Tlahuac, y posteriormente de las demoliciones, que quiero que les explique muy bien qué estamos encontrando, cómo se está haciendo para que ustedes vayan llevando esta secuencia del procedimiento de demoliciones que está haciendo con todo cuidado la Secretaría de Obras. Y como les dije, el día de ayer seguimos avanzando con nuestro estudio de grietas en Tlahuac, seguimos avanzando, va muy bien, vamos en breve a presentarles estas tareas. El día de hoy estaré reunido con el grupo de expertos de seguridad estructural de la Ciudad de México. Recuerden que tenemos el compromiso de las nuevas normas de construcción. Hoy al filo del mediodía tendré esta reunión para dar a conocer en breve los avances de la misma. Yo estaré haciendo de su conocimiento cómo vamos con estos avances y los dejo entonces con los titulares. Buenos días doctor, en relación a los empresarios de la zona rosa que ayer pidieron que ya se demuele el edificio de Génova, porque dicen que esto les está ocasionando enormes pérdidas en sus ventas, ¿cuándo va a suceder esto y cuál sería el apoyo que se podría brindar a toda esa zona de la zona rosa? Ahora el secretario les va a explicar exactamente en el rubro de demoliciones, incluso trae imágenes de Génova para que ustedes las tengan. Doctor, buen día. Hola, dos preguntas. La primera es, en este tema de las demoliciones, ¿se están amparando las personas para que les puedan dejar sacar algunas de sus cosas? Algunos dicen que no los han dejado sacar porque argumentan que está por caerse el edificio. En este caso, ¿hay alguna estrategia para que las personas de los edificios que se van a demoler puedan sacar sus pertenencias, sobre todo lo más importante, y no lo pierdan todo? ¿O definitivamente las personas lo van a tener que perder todo y el gobierno tendrá una estrategia de apoyo? La segunda, doctor, en lo que respecta al tema del Vaticano, ya ayer nos explicaba, el Vaticano, bueno, los titulares de este premio en su página de Facebook publicaron que ya habían enviado una carta explicando los motivos del porqué de último minuto se había no quitado el premio, sino cancelado la entrega, y que podría ser incluso posterior a una entrega de manera directa. Ellos lo ponen en su página de Facebook, ¿nos puede explicar si ya les llegó esta misiva? No, no nos ha llegado todavía la misiva, pues estaremos atentos a informarles a ustedes en cuanto la tengamos. Y de la otra parte de las pertenencias, se está haciendo con muchísimo cuidado, también el secretario ahora les va a platicar de estos trabajos, de las líneas de vida, de cómo, pues no podemos permitir que las personas se arriesguen o colocarles en una situación de peligro entrando a los inmuebles. En muchos de los casos está entrando el cuerpo de bomberos a realizar las tareas, pero ahora les van a detallar el secretario con mucho gusto. Doctor, buenos días. Buenos días. Quiero preguntarle, ¿cuál sería su comentario ante este desplegado que publicó la industria de la publicidad exterior la semana pasada respecto a, bueno, ellos denuncian un plan para retirar publicidad por parte de CEDURI? Y bueno, ellos dicen que es prácticamente arbitrario. ¿Cuál sería su comentario? Desconozco exactamente a qué plan se refieren. Todos los días, absolutamente todos los días, tenemos retiros de elementos de publicidad ilegales. CEDURI tiene que retirar todo lo que esté fuera de la ley, fuera de la norma y lo que está en curso tiene que ver con otra cosa que será la ley que apruebe la Asamblea Legislativa. Lo que establezca esa ley lo vamos a llevar a cabo. No estaremos arriesgando a las personas dependiendo de lo que ahí se diga. Doctor, buenos días. Hoy publicamos una nota en el periódico La Crónica donde se relata que vecinos y comerciantes de la zona de Tepito aseguran que ha habido un incremento de violencia en la zona, hablando de homicidios, de asaltos a mano armada, así como cobro de piso y venta de droga en la vía pública. ¿Existe algún plan para intervenir en la zona? Pues es permanente, la actuación es permanente y obviamente habrá que ver exactamente qué vecinos y tener el trabajo con ellos. Se está trabajando absolutamente con todo, las detenciones son permanentes y la Procuraduría debe tener más información. Pues le pediremos a Seguridad Pública por Comunicación Social que les pueda dar número de elementos que están asignados. Doctor, buenos días. Preguntarle, ¿ya hubo acercamiento con la Secretaría de Educación Pública para verlo, de coordinar esfuerzos para la reparación de escuelas, sobre todo tomando en cuenta que son 60 mil alumnos todavía los que no han podido regresar a clase? Es permanente con la Secretaría de Educación Pública la comunicación, son diferentes las estrategias que se están manejando, las de reubicaciones de alumnos en lo que se intervienen escuelas que tuvieron daños mayores, las correspondientes de verificación, que esa fue una tarea muy específica, coordinada y esta que les acabo de anunciar que va a venir a ser un complemento muy importante porque no es un número menor hablar de más de 400 escuelas en la Ciudad de México que si nos esperamos, si la Ciudad de México no tuviera estos recursos, pues estaríamos condenados cuando menos hasta el próximo ciclo, si no es que hasta alguna parte inicial ya del próximo año a hacer estas reparaciones. Entonces que los padres de familia, que las mamás sepan que vamos a reparar estas escuelas de inmediato con los recursos de la Ciudad de México y coordinados con la SED. Doctor, ¿ya tiene alguna información adicional sobre el conflicto con el premio del Vaticano? Si sabes si hubo algún problema entre ellos para que lo sacaran de la premiación oficial. Y por otro lado, hoy se registra el Frente Ciudadano por México en la Ciudad de México. Es prácticamente el espejo de lo que está ocurriendo a nivel nacional. ¿Cómo viene el proceso ahorita para la Ciudad de México en materia electoral? Pues mira, la verdad es que nosotros estamos animados con el asunto del Frente. Ha ido avanzando en todos y cada uno de sus rubros. Yo he escuchado a las diligencias y los noto animados también en esta construcción. Me parece que es la única forma de hacer un cambio real de régimen. Lo que nuestro país necesita es eso, desde mi punto de vista es un cambio de régimen y es la única vía real para hacer un cambio de régimen. Ningún otro proyecto está hablando de cambiar el presidencialismo, el poder total, este presidencialismo que está agotado y que tiene que pasar a una forma distinta. Y por eso la única propuesta que está hablando de gobiernos de coalición es esta que está encabezando el Frente. Todo lo que se sume o todo lo que quiera hacer, pues será una imitación. ¿Esto también en la Ciudad de México? Eso también en la Ciudad de México. La Ciudad de México, nuestra constitución, la primera constitución de la ciudad, plantea el gobierno de coalición. Entonces, tendrá que ser un ejercicio de gobierno en donde las fuerzas políticas que participen estarán representadas dentro del propio ejercicio de gobierno en una coalición que podrá ser de pesos y contrapesos. Ese mismo esquema es el que tendría que repetirse en la materia federal. Eso va a dar garantía de que no haya un poder total del presidente, sino que haya un control en el ejercicio de este respecto de la comunicación con las cámaras. Por eso se habla de la figura de jefe de gabinete, secretario de Gobernación, que sería muy distinto de lo que se tiene ahora. Es una figura de una fuerza política distinta a la del presidente de la República. Y eso puede dar una garantía en las tareas específicas. Cada ejercicio de estos va acompañado de un documento en donde se plantean las metas a alcanzar y qué fuerzas políticas estarán encargadas de cada una de ellas. ¿Y no también los padres? Sin ninguna duda, está totalmente el frente. Me parece que es la opción que hoy tiene el país mucho más clara. Eso es algo que se tiene que resolver en breve y es algo en lo que estamos muy interesados, que se diseñe de manera democrática. Lo que no se puede permitir es que se dé un dedazo. ¿No se dé un dedazo? Perdón. Hoy debe ser enviada antes de que concluyan las tareas. Estoy esperando el documento por parte de Consejería Jurídica. No, estoy esperando el documento. Ya que tenga el documento, vemos los nombres. Muchas gracias. Gracias. Muy buenos días. Como ya lo contó el doctor Mancera, estoy aquí para informarles cómo vamos con esta etapa de demoliciones que forma parte del Programa Integral de Reconstrucción de la Ciudad de México. Al momento tenemos inmuebles que ya fueron demoriosos en su totalidad, como es el de Concepción Veste, 10.503, el de División del Norte, 677, el helipuerto de Nuevo León, 238 y una casa de cuatro niveles en la zona de Coapa, que también el día de hoy debemos estar cumpliendo las labores. Hay otros seis que se encuentran en proceso, que son los que les detallaré ahorita en la presentación y hay otros seis más que empezamos también ya con los trabajos previos de inspección visual y de comunicación con las instancias que tienen instalaciones en la zona para poder empezar a hacer retiradas, como sobre el caso de Tokio, 517, Azores, 609, Patricio Sanz, 37, Pacífico, 455, y Paz, Montes de Oca, 93. Los que todos están actualmente en proceso, bueno, tenemos el de Calzala, Viga 1756, que es el que conocemos como el de Torre América Churubusco. Este es quizás de los edificios más grandes que tenemos, ya que supera los 20 metros de altura. Aquí lo que estamos pensando es hacer una técnica mixta de demolición. Los primeros niveles serán de manera manual y llegándonos al tercer piso, esperamos que una vez que la retroexcavadora alcance con el brazo o la estructura, podremos empezar a demoler de manera mecánica. Ahí empezamos con todo el desmantelamiento de acabados en la parte interior y estimamos que nos vamos a llevar a nuestro trabajo alrededor de 100 días. Aquí contestaba un poquito la pregunta que hacía hace un rato, en compañía del agente de protección civil y de la propia delegación, se permitió la entrada de todos los inquilinos, de todos los doctores que tenían consultores en esta torre, para que pudieran ingresar por sus pertenencias. Estamos también trabajando en el paseo del río número 10, en la zona del paseo de Tasqueñas, en la de Santo Yacán. Es un edificio de ocho pisos, departamentos todos ellos. Igualmente aquí lo peor que se puede permitirle a los inquilinos que puedan entrar por sus pertenencias, acompañados de Secretaría de Gobierno, Protección Civil, Delegación. Aquí estamos realizando todos los pios topográficos. Este edificio se recargó en el edificio de Junto, tiene un desplome de cerca de 60 centímetros hacia el oriente, por lo cual, bueno, estamos primero apuntalando los pisos inferiores para poder iniciar con la demolición y asegurarnos de que el edificio de Junto sufra los menores daños posibles. Coquimio 911, que es de los que empezamos hace ya, aproximadamente hace 15 días, estamos terminando ya de morir la primera losa, o la losa superior. Las cuerdas amarillas que ven ustedes en las fotos son las líneas de vida de las que habla el jefe de gobierno. Tenemos a todos nuestros trabajadores asegurados de tal forma que podamos prevenir de la mayor manera posible cualquier incidente que podamos tener. Este edificio en particular nos ha costado un poco de trabajo por el tipo de estructuración que tenía. La losa es una losa con nervaduras que nosotros llamamos, se ve como si fuera una cuadrícula de traves, como está formada la losa. Entonces, hay que irla demoliendo con mayor cuidado por el riesgo que tuviera de colapsarse. Entonces, estamos a punto de terminar la primera losa y es un poquito lo mismo. Estamos tratando de bajar hasta el tercer nivel, más o menos a la altura que nos da el brazo de la retrascadora para poder empezar a bajar ya todo el edificio. Igual, teníamos previsto alrededor de 100 días en este edificio. Entonces, creemos que lo vamos a poder conseguir en menos tiempo, pero bueno, les iremos informando los avances aquí en las conferencias de prensa. Miramos 3.010, también hemos empezado ya la demolición. Igualmente, estamos hablando de un edificio de seis niveles y un total de 24 departamentos. Sonora 149, que es quizás uno de los casos más complejos que tenemos debido a que se encuentra rodeado de varias edificaciones y está recargado en una de ellas. Hemos empezado también ya la demolición. Es un edificio que data de 1972. Recordemos que uno de sus pisos colapsó. Se hizo en forma de sandwich y hemos empezado ya a colocar ahí la demolición. Estamos trabajando en los pisos superiores para poder ir moliéndolo poco a poco. Hemos también venido ya colocando protecciones en las colindancias para poder evitar que cualquier caída de material pudiera provocar algún accidente o provocar algún incidente con los vecinos. Y GNOVA 33, que nos preguntaban. Efectivamente, una de las complicaciones que tenemos ahí es todo el comercio que teníamos junto. A lo que llegamos en la continuidad es colocar este tapial de tal forma de que podamos abrir parte de los comercios que se encuentran sobre esta calle en lo que venimos haciendo de la demolición. Aquí prácticamente todo el trabajo ha sido interno de retirar todos los sacados que se tienen y creemos que con este tapial que estamos colocando para poder acordonar el área de trabajo podamos ya abrir tanto de manera peatonal como al comercio toda esta zona de GNOVA 33. Esta misma semana tenemos empezando cuatro inmuebles más en la colonia Roma Norte, en la región Cuauhtémoc, dos más en la colonia Parque San Andrés en la región Coyoacán, pues para poder llegar casi ya a 20 inmuebles en atención, más los que se nos entreguen esta semana sus carpetas completas por parte del Comité de Emergencias. Yo quedaría atento a cualquier pregunta que tuviera. ¿Cuándo podría estarse ya habiendo los comercios en GNOVA? ¿Cuánto tiempo tardará? El día de hoy hay un recorrido, hay una reunión, esperemos que el día de hoy podamos ya acordar la apertura de los comercios en esa zona. Y sobre este tema, secretario, los comerciantes decían que han tenido miles de pérdidas económicas, ¿existe algún plan para apoyarlas en este sentido? Platicaré con el Secretario de Desarrollo Económico, con el maestro Salón Chaturitsky, para ver qué apoyo se les podía otorgar a estas personas. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues tenemos atentos. Gracias. Ahora vamos a hablar titular de la agencia de gestión urbana de la Ciudad Plenovo. Muy buenos días. Como lo comentó el doctor Milagro Manzara, jefe de gobierno de la ciudad, en la agencia de gestión urbana tenemos la instrucción de atender 422 escuelas o planteles de educación básica en las diversas delegaciones de la ciudad, fundamentalmente Iztapalapa, Xochimilco, Tlahuac, Álvaro Obregón y son escuelas que tienen daños como bardas, pisos, marquesinas y por esos daños menores tienen irregularidad en sus clases. Algunas de ellas incluso ni siquiera tienen clases. Entonces, por eso la importancia de que por parte del gobierno de la Ciudad de México se atiendan estas 422 escuelas para que los niños puedan regresar a clases de forma regular. Hasta el momento iniciamos este fin de semana hemos atendido la Escuela Manuel Quiroz Martínez en la Delegación Álvaro Obregón en demoliciones de bardas de una barda perimental de 22 metros de largo. La Escuela Mónaco también en Álvaro Obregón en Corregidora 1 también una demolición de barda de 35 metros cuadrados y 40 metros lineales. La Escuela Jardín de Niños Pablo Casals en Rosa Roja número 100 en Álvaro Obregón igual barda perimetral de 10 metros de largo. La Escuela Toton Cali también en Álvaro Obregón en la calle Doctor Enrique Cabrera ahí se desmontaron cerca de 47 metros de malla ciclónica y demolición de una barda de 21 metros de largo. Se demuelen y obviamente se va a volver a construir la barda o se volverá a colocar la malla ciclónica lo que esté reparando. La Escuela General Antonio Rosales en todas estas en Álvaro Obregón Avenida Vasco de Quiloga 1890 desmantelamiento y demolición de malla de ciclón concertina muros. La Escuela Héroes de la Naval en la Avenida Santa Lucía número 5 también en Álvaro Obregón demolición de 16 metros cuadrados de piso y 35 metros cuadrados de androseta que son pisos. Aquí ya entramos a la Delegación Xochimilco la Primaria Ingeniero Miguel Bernal en la Avenida Miguel Hidalgo demolición de barda perimetral de 25 metros de largo también en Xochimilco la Escuela Daniel Ramírez Pérez en la calle Pino Navarda de 70 metros lineales 189 metros cuadrados la Escuela Xochipiloya también en Xochimilco calle de reforma y reforma la demolición de un muro de contención de piedra de 88 metros cuadrados la Escuela Héroes de la Independencia también en Xochimilco reparación de 12 metros lineales de malla ciclónica bueno pues esta información la vamos a ir brindando semana con semana como lo estudió el Jefe de Gobierno lo tenemos claro que que hay que atender de manera muy rápida pero muy bien hecho todas estas reparaciones a estas escuelas para que lo más pronto posible puedan regularizar sus actividades académicas y por por parte de del alumbrado derivado del sismo seguimos trabajando en las delegaciones Xochimilco, Tláhuac y Coyoacán en las colonias ya mencionadas San Gregorio Atlapulco San Luis Tlaxquemalco El Carmen San Juan Moyutepec y La Gallera con hasta el momento 195 luminarias reparadas en Tláhuac en las colonias del mar La Turba La Nopalera Granjas Los Olivos Miguel Hidalgo Agrícola Metropolitana y Granjas Cabrera con 218 luminarias reparadas y en la delegación Coyoacán en la avenida Azteca Ajusco Pueblo de los Reyes y Pueblo de Candelaria con 60 luminarias hasta el momento con un total de 473 luminarias atendidas en la avenida Azteca en la avenida Azteca y en la avenida Azteca Caesco 07 70